Bienvenidos a nuestros servicios en línea de Good Shepherd Community Church. Nuevamente es un gusto estar con ustedes en esta tarde. Mi nombre es Liliana González y quiero decirles que de parte de sus pastores Richard, Sandra y todo el equipo de Good Shepherd Community Church estamos orando por ustedes y estamos esperando que Dios haga grandes cosas no solamente en ustedes sino a través de ustedes en esta temporada de la vida. Necesitamos más que nunca aferrarnos al Señor, aferrarnos a su palabra, aferrarnos a sus enseñanzas. Si ustedes recuerdan, hace un par de semanas empezamos esta serie que se llama ¿Por qué? Y de hecho dimos una serie, perdón, una predicación base del por qué es tan importante esta serie en la que estamos llamada ¿Por qué? Dijimos es tan importante esta serie porque estamos en una batalla espiritual y tenemos un enemigo que nos quiere quitar la vista, que estemos viendo las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor pero que perdamos de vista que esta es una batalla espiritual. Es por eso que esta serie es tan importante en la que estamos porque tenemos un enemigo espiritual, estamos en una batalla espiritual contra un enemigo espiritual y nuestras armas no son carnales sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Así que ¿Qué hacemos? Oramos, nos levantamos y oramos, nos conectamos, adoramos como dijimos la semana pasada. La semana pasada nuestro pastor Rick predicó y también Eric, el pastor Eric predicó y trajo este mensaje tan importante que es adoramos al Señor porque Él es nuestro creador, porque Él es nuestro salvador y porque Él es nuestro Señor. Así que nos levantamos en oración, lo adoramos también y nos conectamos. Hoy quiero que hablemos de esto de conectarnos y es tan importante y está en mi corazón tan fuerte esta palabra porque es, voy a darles cuatro beneficios de los grupos de conexión, cuatro beneficios de los grupos de conexión, pero antes de entrar ya más a detalle en la predicación porque nos vamos a ir a Romanos capítulo 12, ahorita nos vamos ahí, pero antes de eso quiero recordarles, estamos en una batalla espiritual contra un enemigo espiritual y nuestras armas no son carnales, sino poderosas en el Señor. Así que nos levantamos y oramos, como ya lo dije, pero se los vuelvo a repetir para que se quede grabado en sus corazones y en sus mentes, nos levantamos en oración, oramos, adoramos al Señor y nos conectamos. También vamos a hablar de servir y de dar, que son nuestras armas, que el Señor ha provisto para nosotros en estos tiempos. Y tenemos un enemigo que como Pastor Richard siempre dice, que él quiere engañarnos, que quiere engañarnos, empieza por engañarnos, para después, perdón, por distraernos, para después engañarnos, para dislocarnos y destruirnos. Pero Dios ha provisto una manera, hermano, hermana, amigo, amiga, para seguir conectándonos con Él, conectándonos los unos con los otros y alcanzando a aquellos que están separados del Señor. Y es a través de los ministerios de los grupos de conexión. Así como les dije en el anuncio que vimos antes de entrar en esta predicación, a través de los grupos de conexión, vemos a las personas salvas, sanas, liberadas, equipadas, disipuladas, empoderadas y sirviendo al Señor. Así que yo no sé tú, ahí donde estés, pero yo no me voy a dar por vencida. Yo quiero todo lo que Dios tiene para mi familia, para mi casa, para mis hijos, para tu familia, para tu casa, para tus hijos. Es por eso que estamos aquí trayendo los grupos de conexión y hay que tomar, hay que tomar de la mano lo que Dios nos está dando y ser fiel en orar, ser fiel en adorarlos, ser fiel en conectarnos, ser fiel en servir y ser fiel en la generosidad. Ser fiel en esto. Así que vámonos a leer capítulo 12 de Romanos, ahí es donde el apóstol Pablo le está hablando a la iglesia y les está diciendo, hey, entreguen sus cuerpos como un sacrificio vivo. Y antes de decirles los cuatro beneficios de los grupos de conexión, quiero que nos vayamos a ver esta escritura. ¿Por qué es tan importante que entendamos esto? Que dos son mejores que uno, como dice la palabra del Señor. Porque si uno cae, el otro le levanta. Y a mí me consta eso. Si a ti te consta eso, dilo. Coméntalo ahí en el chat. Si a ti te consta eso, es cierto. Es cierto, dos son mejores que uno. Así que juntos, unidos, vamos a deshacer todo espíritu de división, porque el enemigo quiere que nada más estemos el uno contra el otro, pero Dios quiere que unidos avancemos para que prosperemos en medio de estas dificultades. Y que cuando pase tiempo y volteen a ver a la gente, las siguientes generaciones que volteen a ver y digan, en el 2020 hubo una crisis muy fuerte, pero la iglesia de Dios se levantó, pero el reino de Dios avanzó, pero la luz de Cristo brilló más fuerte que nunca, pero la iglesia se levantó. Y así es, pero hermano, hermana, que ese sea algo que se te quede en tu espíritu, espíritu, porque estamos en una batalla espiritual y es tiempo de levantarnos en oración, en adoración y conectarnos. Hay que conectarnos. Estamos en la última semana de rally, de donde promocionamos los grupos de conexión. Es tiempo de que te conectes. No dejes de meterte a un grupo. Todos los que estamos haciendo grupos de conexión, todos los líderes, nuestro corazón, es ver los planes y propósitos del Señor desarrollarse en tu vida. Y ellos están siendo fieles. ¿Y tú crees que el enemigo no ha venido a atacarnos? ¿Tú crees que el enemigo no ha venido? Claro, somos como cualquiera, como ustedes. Sin embargo, estamos confiados en el Señor y estamos esperando en el Señor que Él va a hacer grandes cosas. Así que fíjense lo que dice Romanos 12, del 1 al 9. Y dice el apóstol Pablo, empieza diciéndole aquí a la iglesia y Dios nos está diciendo a nosotros hoy. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Y ahí nada más con eso puedes predicar todo el año. Con todo, por todo, entreguen sus cuerpos por todo lo que Él ha hecho por ustedes. Y les dice, les ruego, les ruego que sean un sacrificio vivo y santo. La clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces, fíjense lo que dice, dejen que Dios los transforme, presenten sus cuerpos, dejen que Dios los transforme en que cambie su manera de pensar a través de la palabra dicha, a través de la palabra escrita, a través de reunirse. Dice, entonces, aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente. Fíjense lo que nos está diciendo. Dice, ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos. Háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. Así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene su función específica, el cuerpo de Cristo también. Nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo. Somos muchas partes, pero un solo cuerpo. Y fíjense lo que dice aquí, tan importante, dice, ¿y nos podemos dividir los unos de los otros? No. Fíjate lo que dice aquí, dice, y nos pertenecemos, nos pertenecemos unos a otros. Tú y yo nos pertenecemos, pertenecemos a un cuerpo de Cristo. Somos diversas partes, diversas funciones, pero todos pertenecemos. No necesitamos los unos a los otros. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Si tu don es servir a otros, sírvelos bien. Si eres maestro, enseña bien. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Toma la responsabilidad en serio. Dios le está hablando a alguien ahorita. Toma la responsabilidad en serio. Si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. Hazlo con gusto. Y fíjate lo que dice el versículo 9, dice, no finjan amar a los demás. Aquí nos está diciendo cómo debemos de amarnos, cómo mostramos el amor verdadero a los demás, usando nuestros dones y talentos para el beneficio de otros. Somos un cuerpo, dice, no finjan amar a los demás, ámenlos de verdad. Aborrezcan lo malo, aférrense a lo bueno. Acompáñenme a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor, poderosa, Señor. Te pedimos, Señor, que deshaga toda fortaleza, Señor, que deshaga todo patrón de error en el pensamiento de las personas. Padre, te pedimos que tu palabra, Señor, nos transforme, Señor. Padre, abre nuestros ojos, Señor. Abre nuestros oídos, Señor. Abre nuestro corazón para recibir todo lo que tú tienes para nosotros, Señor. Y muévenos, Señor, a acción, Padre Santo. Muévenos, Señor, a vernos, Señor, y avanzar, Señor. A vernos como tú nos ves, Señor, y avanzar, Señor, tu reino aquí en la tierra. Padre, te pedimos, Señor, Espíritu Santo, haz tu obra en nosotros, Señor. Te cedo lugar a ti, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén. Amén. Así que, Romanos 12, del 1 al 2. Fíjense, lo voy a volver a leer, pero de la Reina Valera. Porque me gusta como lo dice el apóstol Pablo aquí también. Dice, así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos. Que presenten sus cuerpos, les ruego, por las misericordias de Dios. Que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Que es el culto racional. ¿Qué quiere decir con esto? Fíjense, en inglés dice, reasonable service, servicio razonable. Ese es el culto racional. Esto es lo que es razonable pedir de ustedes. Dice, no se conformen a este mundo. Más bien, transformense. No se conformen, transformense por la renovación de su entendimiento. De modo que comprueben cuál sea la voluntad de Dios. Buena, agradable y perfecta. Así que el apóstol Pablo les está diciendo aquí. Y esto es, esto estamos viéndolo antes de entrar a los cuatro beneficios de los grupos de conexión. Porque es bien importante esto, hermanos. Primeramente, tenemos que presentarnos a nosotros mismos. Como un sacrificio vivo y agradable a Dios. Y el apóstol le está diciendo, preséntense, les ruego, les suplico. Preséntense como sacrificio vivo y agradable. Y ayúdense los unos a los otros con sus dones y sus talentos. No vives para ti mismo. Hay un propósito más grande. Hay un cuerpo de Cristo que te está esperando. A ti que estás, que estás ahí, que estás dislocado. Dios necesita, el pueblo de Dios necesitamos estar unidos. Necesitamos estar los unos con los otros. Así que el apóstol le dice, preséntense a ustedes mismos. Ayúdense con sus dones y talentos y habilidades. No necesitamos los unos a los otros. Necesitamos conectarnos. A medida que navegamos esta temporada de nuestra vida, más que nunca. Yo no me voy a rendir. Yo no me voy a dar por vencida. Yo voy a seguir buscando y avanzando en los planes y propósitos del Señor. Y oro que esa sea tu corazón. Que a medida que estoy hablando la palabra, que a medida que el Espíritu Santo, que el Señor está hablando la palabra, tú la recibas y te mueva a acción, te mueva a seguir adelante. Te renueve y te levantes y te presentes a ti mismo. Que uses lo que Dios ha puesto en tus manos. En ser fiel. En orar. En conectarnos. En adorarle. En servir. En dar. A medida que navegamos en esta temporada de nuestra vida. Si Dios, el enemigo tiene un plan, pero Dios ha provisto una estrategia. Y la estrategia es a través de los grupos de conexión. A través de los grupos de conexión, como dije, no solamente nos conectamos con Dios. Nos conectamos los unos con los otros y también alcanzamos a aquellos que están separados del Señor. Es por eso que es una pasión para mí. Los grupos de conexión. Y yo veo todo. Yo estoy encargada de todos los grupos de conexión. Aquí en Good Shepherd Community Church. Es un honor y un privilegio que Dios me ha dado. Y es una pasión. Siempre le digo a las personas que estamos juntas, a todos nuestros líderes. Si tú, aunque el enemigo venga y esté atacando y esté haciendo cosas, seguimos adelante y avanzamos. ¿Por qué? Porque confiamos en el Señor. Así que el apóstol Pablo les está diciendo aquí, necesitamos los unos a los otros. Necesitamos conectarnos en esta temporada de nuestra vida y que no seamos conformados, sino transformados. ¿Y qué quiere decir conformados? Que no imitemos las costumbres ni el comportamiento de este mundo, sino que seamos transformados. Hacer más y más como Jesús. Es por eso que debemos de conectarnos con las personas que Él ha puesto en nuestra vida. Que Él ha puesto en nuestra vida. No podemos copiar el comportamiento de este mundo. Tenemos que recordar que somos un cuerpo, que somos muchas partes, pero todos nos pertenecemos los unos a los otros. Somos un cuerpo con un Dios, un bautismo, una fe. Como dice la palabra del Señor. Y tenemos una misión y un enemigo en común. Y el enemigo quiere que perdamos de vista que estamos en medio de esta batalla espiritual. Así que hay que conectarnos. Hay que romperle la espalda, como dice Pastor Richard Simper, rompele la espalda al enemigo. Haciendo lo contrario que Él quiere que hagas. Él quiere que te dividas. Él quiere que te vayas. Él quiere que te aísles. Él quiere que estés tus ojos viendo lo que está sucediendo alrededor en lugar de ponerlos en Él. Él quiere que no estés conectado. Pero Dios ha provisto la manera. La manera, así que nos ha dicho, recuerden, estamos en una batalla espiritual. Y tenemos que orar, tenemos que adorarle. Adorarle en medio de lo que está sucediendo. Alabarlo, Señor. Te alabo, te adoro, Señor. Por quien Tú eres y lo que Tú has hecho por mí. Me presento como un sacrificio vivo y santo para Ti, Señor. Usa mis dones, usa mis talentos. No me pertenezco a mí mismo, me pertenecemos los unos a los otros. Y no imitemos el comportamiento de este mundo, sino que seamos más como el Señor. Así que el apóstol Pablo también les dice una cosa que es bien importante. Dice, esto es su servicio razonable. Esto es lo razonable de usted. Ese es su culto racional. Esto es algo que no es una locura. Es algo que es esperado de ti como cristiano. Es parte de la evidencia de tu salvación. Es el fruto. Tiene que haber, presentarte. Esto es algo razonable que te estoy pidiendo. Es algo esperado. Es algo que no es una locura. Preséntate a ti mismo por todo lo que Él ha hecho por ti. Por todo lo que Él ha hecho por ti. Y usa tus dones y talentos para traerle gloria y honra a Él. Y vamos a ver los planes del Señor. Realizarse personalmente, pero también corporativamente como iglesia. Así que, ¿por qué nos conectamos? ¿Por qué es tan importante? Primeramente, porque es parte del plan de Dios para crecer a la iglesia, para desarrollarnos. Pero también para pasar y para no solamente sobrevivir, sino prosperar en medio de tiempos difíciles, tal como los que estamos. Ahora, quiero que nos vayamos a Colosenses 16. Y en base a esta escritura vamos a sacar los cuatro beneficios de conectarnos en los grupos de conexión. Primeramente dice así, la palabra hablada, y estoy leyendo de la versión amplificada, es en inglés, pero la traduje en español. Dice, la palabra hablada de Cristo habite abundantemente en ustedes. La palabra dicha, la palabra hablada. Habite abundantemente en ustedes, haciendo morada en sus corazones y su mente, llenando todo aspecto de su ser. Si llenando todo aspecto de su ser, todo aspecto es todo, todo. Que la palabra habite en ustedes, llenando todo aspecto de su ser. Fíjense lo que dice aquí, tres palabras. Enseñándose las cosas espirituales y amonestándose los unos a los otros en toda sabiduría con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando con gracia a Dios en su corazón. Así que hay varias cosas que quiero hablarles primeramente de los beneficios de conectarse. Y yo oro que a medida que escuchas esta palabra, lo primero que hagas es conectarte. No hay que perder el tiempo, hay que tomar ventaja, hay que tomarle ventaja al diablo, hay que conectarnos los unos a los otros, hay que estar unidos en medio de esto. Fíjense, el primer beneficio es este. Primeramente se nos instruye algo, algo es aprendido. Algo es aprendido en los grupos de conexión. Hechos 7.22 dice así, Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en palabras y hechos. La nueva traducción viviente dice a Moisés le enseñaron. Moisés fue educado, fue enseñado a través de enseñanza y disciplina en el conocimiento, habilidades y comportamiento moral y social. Pero así como Moisés fue entrenado, después también tuvo que aprender la manera del pueblo de Dios. Igualmente el Señor quiere que nosotros seamos entrenados, no solamente entrenados, pero enseñados a través de disciplina, en todo conocimiento, comportamiento moral, de acuerdo al pueblo, a como es su palabra. Comportamiento moral y social. Así que con quien te conectes, te instruye, te enseña y te forma en conocimiento, habilidad y comportamiento moral y social como cristianos. Fíjense lo que dice 1 Corintios 15.33 dice así, de la reina Valera dice, no se dejen engañar. Y recuerden, el enemigo quiere engañarnos, él quiere distraernos, botes a ver para allá en lugar de estar viéndolo a él, para después engañarnos. Fíjense lo que dice aquí, no se dejen engañar. La palabra nos dice, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Fíjense cómo dice otra versión, dice, la mala compañía arruina los buenos modales. Así que corrompe, corrompe las buenas costumbres, arruina los buenos modales. Y la nueva traducción viviente dice así, las malas compañías corrompen el buen carácter. Así que todo esto causa, no solo corrompen el buen carácter, sino que también los buenos modales y las buenas costumbres. Con quien te conectas te afecta más de lo que piensas. Te vuelves como las personas con las que te conectan. No sé si te ha pasado que estás con una persona o escuchas a alguien y dices, ay, ¿con quién andas? ¿Con quién te estás juntando? O te estás juntando y estás hablando más como ellos, o como aquel, o como, ay, andabas con este amigo que es de México. O andabas con este amigo que es, es que todos tenemos, y tú sabes, a veces cuando te juntas con unas personas que son de otro lugar, se te pega el acento. Bueno, así sucede. Así sucede, es verdad. Las compañías siempre te afectan con quien, con quien nos juntemos nos afectan. Y si nosotros estamos escogiendo juntarnos o conectarnos con las personas que Dios ha puesto en nuestras vidas, a través de nuestros grupos de conexión, vamos a crecer en el conocimiento, en el comportamiento moral y social. De acuerdo a la palabra del Señor. Así que los grupos primeramente nos enseñan. Nos enseñan. Segundo beneficio es que nos amonestan. Ahora esta palabra, y quiero irme un poquito a ver qué significa, porque a veces hemos escuchado esta palabra como algo muy fuerte. Pero, no solamente es eso, sino que fíjense lo que dice aquí. Tito 2, 4 dice, de manera que encaminen, y en inglés usan la palabra amonestar. Dice, en la prudencia a las mujeres jóvenes a que amen a su marido y a sus hijos. La nueva versión internacional dicen que aconsejen. O sea, usan esa palabra misma, pero dicen aconsejen. Entonces la palabra, esta palabra, si tú te vas al original, quiere decir esto, amonestar. Es instruir en sabiduría, dar instrucción para que alguien piense y viva de manera sabia. En dominio propio, sobre sus pasiones y deseos. Es advertir o aconsejar. En términos de comportamiento. Es aconsejar, es señalar o indicar algo. Y como cristianos, tú y yo la lucha es real. Tenemos pasiones y deseos, los cuales tenemos que someterlos a Dios. Tenemos que aprender, tenemos que ser instruidos, amonestados, aconsejados. En cómo vivir sabiamente y en dominio propio. Proverbios 11, 14 dice, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo. Mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Fíjense cómo es tan verdad eso. En la multitud de consejeros hay seguridad. Es por eso que yo quiero estar alrededor de personas que aman al Señor. Que sirven al Señor. Que se conectan con el Señor. No solamente en tiempos fáciles, sino que han atravesado cosas difíciles. Pero que siguen anclados en el Señor. Que han atravesado cosas que no se esperaban. Que han sufrido pérdida, que han sufrido a lo mejor ciertas cosas. Pero siguen firmes en el Señor. Yo quiero rodearme de esas personas que aman al Señor. Y que perseveran en medio de las dificultades. En la multitud de consejeros hay seguridad. Es sabio conectarte con otras personas. Es sabio. No solamente te enseñan algo. Sino que también vas a ser aconsejado. Proverbios 18.1 dice. El que vive aislado busca su propio deseo. Contra todo consejo se encoleriza. Sí, aquellos que viven queriendo hacer su propio deseo. Pero hay que traerlos al Señor. Hay que orar por esas personas. Y conectarnos con Dios. Conectarnos los unos con los otros. Para alcanzar a todos aquellos que están sin esperanza. Que están aislados. Que están sintiéndose. Que están siendo destruidos. Así que nos conectamos. Porque estamos en una batalla espiritual. Y oramos. Adoramos. Y nos conectamos. Para que nos ayude a ganar nuestras batallas personales. A medida que caminamos esta temporada. No solamente nuestras batallas personales. Sino también las batallas. De todo. Como iglesia. Juntos vamos a vencer. Así que. Primeramente nos enseñan algo. En los grupos de conexión. Se nos enseñan algo. Se nos aconseja. Y también la tercera. Es que en los grupos de conexión. Se nos entrena. Lucas 6.40. Dice. El discípulo no es superior a su maestro. Más todo el que fuere perfeccionado. Será como su maestro. Será como su maestro. Fíjense. La New King James. Dice perfecta. Todo aquel que sea. En lugar de perfeccionado. Dice perfectamente entrenado. Así que los grupos de conexión. Se nos entrena. Y el estar entrenado. Es estar preparado. El ser hecho. O estar listo. Para avanzar en un propósito. En particular. Así que nosotros estamos proveyendo. Grupos de conexión. Donde tú. No solamente se te va a enseñar. Sino que se te va a aconsejar. Y vas a ser entrenado. Para que Dios te prepare. En este momento. Para todo aquello. Que Él tiene para ti. Para esas obras. Que Él ha preparado. De antemano. Para que andes en ellas. No podemos perder el tiempo. Tenemos que estar conectados. Y a través de estos grupos. Se nos va a enseñar. Se nos va a aconsejar. Y se nos va a entrenar. Para que nos quedemos en curso. A medida que navegamos. Esta temporada difícil. De nuestra vida. Y todas las temporadas. De nuestra vida. Es sabio siempre. Estar conectados. Así que quiero decirles. El último. El último. Beneficio. De conectarse. Primeramente. Es que se nos va a enseñar algo. Algo vamos a hacer instruidos. Segundo. Se nos va a aconsejar. Y nos vamos a entrenar. En estos grupos de conexión. El cuarto es esto. Pasarás. Eso con lo que te conectes. Lo pasarás a la siguiente generación. ¿Qué es lo que tú quieres pasar a la siguiente generación? Es mi pregunta. ¿Qué quieres pasar a la siguiente generación? Fe. Perseveranza. Valor. Verdad. La verdad es su palabra. Que puedes continuar. Que tienes fe en Dios. Aún a pesar de las cosas. ¿Qué quieres pasar a la siguiente generación? Lo que recibas de conocimiento. Habilidades. Moral. Comportamiento de otros. Lo pasamos a la siguiente generación. Así que donde tú te conectes. Vas a pasarlo a la siguiente generación. Es por esto que el apóstol Pablo nos dice. No sean conformados. Sino que sean transformados. A ser más como Jesús. Quiero hacerte una pregunta. ¿Estás siendo conformado? ¿O estás siendo transformado? ¿Están tus ojos puestos en este mundo? ¿O estás siendo fiel? En ver al Señor. En continuar orando. En adorándole. Y en conectarte. Hace fiel con lo que Dios ha puesto en tus manos. Dios ha provisto un lugar. Un oasis. Aguas. Para poder estar en medio de este. De todas estas cosas que estamos pasando. Así que antes de cerrar. Quiero decirles una última cosa. No solamente es un beneficio. Esos cuatro beneficios. Que vamos a ser enseñados. Que vamos a ser amonestados. Que vamos a ser entrenados. Que vamos a pasar a la siguiente generación. Cosas buenas. Agradables. La palabra de Dios. Sino que también hermano, hermana, amigo, amiga. Yo la semana pasada. Estuve sintiendo un poquito. Caída. Y el Señor me recordó una cosa. Me recordó una cosa. Y me dijo. Es difícil vencer. Aquellos que no se dan por vencidos. Yo le dije. Señor. Tú nunca te has dado por vencido. Señor conmigo. Y yo no voy a darme por vencido. Yo no voy a ceder. Señor al enemigo. Aunque el enemigo venga. Aunque el enemigo venga. Y hermano. Cuando el enemigo venga. Este es otro beneficio que quiero decirte. Cuando el enemigo venga. Cuando el enemigo te trate. Cuando esté inoportunando. Cuando esté diciéndote mentiras. Porque va a venir a decirte mentiras. Y atacarte. A decir que todo está perdido. Que ya no puedes. Que estás derrotado. Que te hundas. Cuando el enemigo venga a atacarnos. Al estar conectados. Les voy a decir una cosa. No solamente estamos siendo rodeados por Dios. Porque Dios nos rodea. Él va delante de nosotros. Él está atrás de nosotros. Él nos rodea. No solamente vamos a estar rodeados del Señor. Sino que también vamos a estar rodeados de nuestros hermanos y hermanas. De toda esa multitud de consejeros que Dios ha puesto a nuestro lado. Para que caminemos en esta etapa de nuestra vida. Y juntos. No solamente vamos a sobrevivir. Sino que vamos a prosperar en medio de las dificultades. Así que donde estás. Levántate y alaba al Señor. Donde estás. Levántate y ora al Señor. Donde estás. Adórale. Y conéctate. Sé fiel en conectarte. Esta es nuestra última semana de grupos de conexión. Visita nuestra página. Visita nuestra página. Ve. Métete a un grupo de conexión. Y Dios te va a ayudar ahora. Recuerda. Estamos aquí porque. Porque deseamos ver los planes y propósitos del Señor. No solamente personal. Sino en toda. Nosotros personalmente. Sino en toda la iglesia. En ti. En ti. Ahora en estos grupos. Sí. No esperes perfección. Pero sí espera corazones. Que adoren al Señor. Y que estén anclados en su palabra. Y se te va a traer la verdad de la palabra del Señor. Y vas a ser enseñado. Vas a ser instruido. Amonestado. O aconsejado. Vas a ser entrenado. Y vas a estar rodeado por el Señor. Vas a pasarlo a la siguiente generación. Y vas a estar rodeado por el Señor. Y por tus hermanas y hermanos. Cuando venga el enemigo. A querer destruir. Así que recuerden. Estamos en una batalla espiritual. Contra un enemigo espiritual. Y nuestras armas no son carnales. Sino poderosas en el Señor. Para derrumbar fortalezas. Así que oramos. Adoramos. Nos conectamos. Servimos. Y somos generosos. Así que espero que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Quiero orar por ahí. Por ustedes. Ahí donde están. Padre. Te damos gracias Señor. Por tu palabra. Señor. Te pido Señor. En el nombre de Jesús. Señor. Que tú quites toda distracción. Señor. De delante de mis hermanos. Hermanas. Los que están escuchando. Padre Santo. Te pido Señor. Que por obra de tu Espíritu Santo. Señor. Tú los vuelvas a renovar. Señor. Tú les des fortaleza. Señor. Tú les des visión. Para terminar. Aquello que tú les has llamado a hacer. Señor. Que tú les des valor. Para seguir firmes. En medio de las dificultades. Padre. Y que renueves sus fuerzas. Señor. Que los zunjas. Con un aceite fresco. Señor. Y que nos renueves las fuerzas. Señor. Que renueves sus fuerzas. Como las fuerzas del búfalo. Padre. Tal como lo dice en Salmo 92. Padre Santo. Te pedimos Señor. Que tú hagas Señor. Tu obra en nosotros. Padre. Y que esta palabra Señor. No regrese vacía. Sino que dé fruto Señor. En cada uno de nosotros. Lo pedimos todos en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice. Amén. Amén. Así que recuerda. Conéctate. Conéctate. Hemos sido bendecidos por un propósito. Y cuál es este. Que seamos de bendición. Dios los bendiga. Nos vemos el próximo domingo. Estamos muy contentos de que estuvieron con nosotros el día de hoy para este mensaje. Es nuestra oración que el Señor use este mensaje para animarlos y equiparlos para lo que Dios ha preparado para ti. Si tienes una petición de oración nos gustaría poder orar por ti. Visítanos por internet en gsccconnect.com y presiona donde dice Contact Us para poder conectarnos contigo y así poder orar juntos. Mientras estás en nuestra página de internet asegúrate de navegar la página para que puedas ver y aprender acerca de la misión y visión de GSEC. También nos puedes encontrar en Instagram y Facebook para estar al corriente de todo lo que está sucediendo aquí en GSEC. Dios te bendiga. Que tengas una buena semana y nos vemos a la próxima. Gracias. Gracias.